Sigo sin creerme los diamantes que da esta ruleta de la nueva actualización Vale, en este vídeo veréis que saco bastantes diamantes girando esta ruleta Si queréis que mañana meta o 5.000 o 10.000 diamantes e intente multiplicarlos para llegar a 100.000 diamantes Quiero que este vídeo llegue a 20.000 likes en 24 horas y todo el mundo suscrito Una locura pero confío en vosotros ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Que ha sido como habréis visto en el título y en la miniatura han metido una nueva ruleta Este es el segundo vídeo que os traigo después de la nueva actualización de Navidad Que ha sacado Garena y en la primera ya sabéis que intentamos conseguir las 3 nuevas Luke Royale Os dije, el segundo vídeo será jugando en el mapa desértico pero aún no ha salido Así que vamos a girar esta ruleta que estáis viendo por aquí Que yo creo, sinceramente, cuando estoy grabando este vídeo aún no sé qué polémica ha tenido esta ruleta Pero hace tiempo ya sabéis que metieron una parecida que te daba 999 diamantes Y la gente llegó a conseguir 50.000, 60.000, 100.000 Una barbaridad Llegó a petar el juego, es decir, a conseguir tantos diamantes que ya la gente no los compraba Simplemente le daba giros a la ruleta Iba consiguiéndolos porque habían puesto el porcentaje de que te puedan tocar esos diamantes Bastante elevado Entonces, esperemos que lo hayan puesto en esta también Si no, no sé, yo tengo las expectativas altas Tenemos solo 800 diamantes Y quiero al menos acabar con 1000 Sé que igual acabamos con muchos más o tenemos que meter luego más diamantes Pero quiero decir, con estos 800 diamantes al menos que nos toque una vez Venga, vamos a darle... Vale, ¿cuánto hay? Giro de 1, giro de 10 Y... Vale, 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 vale Lo tengo claro, lo tengo claro Vamos a ir dándole giros de 1 pero especial Porque vale, solo 90 no está nada mal Así que vamos dándole Vamos a subir un poco el volumen Vamos a ver si es tan fácil como dicen Porque... Me han comentado, chicos, la gente me ha recomendado que gire esta ruleta Porque me han dicho que no es tan difícil que salga Es decir, que es bastante fácil que te salga Llevamos dos seguidas que nos tocan las cosas que tienen alrededor los diamantes Vamos, otra, vamos, otra, vamos, otra Esta sí, esta sí ¡Vamos! 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 Igual me estoy emocionando y esto es muy fácil de que toque Pero ya tenemos 1555 diamantes Chicos, por favor, dadle a esta ruleta No es porque me esté pagando garena ni nada, ni muchísimo menos Dadle a esta ruleta si queréis conseguir diamantes porque ahora es el momento Puede que luego nos hagan como hicieron hace tiempo Que cogen y cierran todas las cuentas durante un día o lo que sea Y te quitan todos los diamantes porque se arrepienten de haber metido la ruleta Porque luego la gente se aprovechó mucho el bug Pero por favor, aprovechadlo vosotros también Primer esto de 990... Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos de nuevo a la ruleta, eh ¿Vamos de nuevo? ¿Eventos? Oye Oye Continuamos dándole Vamos que ya le hemos pillado el tranquillo Ya tenemos 1500 diamantes Hemos empezado con 800 simplemente con 3 kilos Ya nos la hemos sacado Vamos a seguir dándole Es más, le va a dar a skip esto, no sé qué Vale, perfecto Vamos a seguir dándole Ya me da igual perder porque beneficio hemos sacado Vale Otra shit Ay no, que he saltado la animación No, esto no Que yo quiero ver cómo girar la ruleta Vamos, 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 vamos Vamos Ay, 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 ay Igual es que he tenido suerte Igual es que he tenido suerte Y no es tan fácil conseguirlos Un poco de suerte sí que hemos tenido No os lo va a negar Un poco de suerte sí que hemos tenido Vamos a ello Vamos, este sí No Pero ¿Qué está pasando? Vamos, vamos Vamos, por favor, 999 diamantes Sí, sí Oye Oye Ay, 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 ya hemos bajado de los 800 que teníamos antes Ya hemos bajado de los 800 Que teníamos antes Vamos a darle un giro de 10 Vamos a darle un giro de 10, chicos, de locura Nada Nada Vamos Nada, no voy a mirar, no voy a mirar No voy a mirar, no voy a mirar Vosotros lo estaréis viendo Al menos uno, por favor, al menos uno de 999, por favor Ahí sigue ¿Hola? Vamos a pasar para adelante Un momento ¡No! ¡Nos ha dado ni uno! No merece la pena, mejor el especial, chicos Girad solo el especial Aunque ahora no me esté tocando nada Voy a meter más diamantes Porque esto lo merece Solo del especial No me lo creo Último giro Último giro ¡No! ¡No! Voy a recargar diamantes, chicos Mil diamantes voy a recargar Pero vamos a darle giros del especial todo el rato Todo el rato El otro no merece la pena Estamos teniendo problemillas Hemos recargado ya 500 diamantes Porque confío en que me van a dar Otro de 1000 Confío, un momento Hay que meterse rápido ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Túo, túo, 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 túo! ¡No! ¡Túo, túo! Ahí me sale la publicidad Y efectivamente Es que si no, no sé meterme en la ruleta Tengo que meterme en el juego de nuevo Soy un pargelita Lo sé, lo sé Vamos a otro giro de 90 Vamos a ello Vamos a ello ¡Let's go! ¡Let's go! Por un momento pensaba que nos habían tocado los diamantes Vamos a otro Otro, 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 otro ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? Yo creo que esto ahora mismo lo está girando Medi, media, media de las... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, 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 vale Continuamos, continuamos Tenemos ya dos, tenemos ya dos Hemos conseguido ya el premio dos veces No vamos a volver a desperdiciar los diamantes Dando un giro de 500 Vamos a darle ¡Eh! Nos puede tocar Santa Claus también, ¿eh? Poco se habla Poco se habla que nos puede tocar Santa Claus Vale He de decir Tampoco estiras mucho el dinero Porque te puede tocar mil diamantes Te puede tocar Santa Claus O te pueden tocar fragmentos y cajas Que eso también valen por ahí Si no las quieres pues sí que es un poco movida Pero... ¡Ah! ¡Ah! Vale, continuamos, continuamos Por aura Sí que estamos teniendo pérdidas He de decirlo Pero que nos hayan tocado mil diamantes dos veces Es una locura Es una locura Sinceramente En la Look Royal también tiras muchos diamantes Y no toca nada No suele tocar nada Seguimos, seguimos Siguiente giro especial Vamos Vamos En este sí ¡Ay no! Tan cerca no te quedes El token del tesoro El token del tesoro Dale, 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 dale ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mira si nos dan aquí ¿Qué nos dan? ¡Uy! Una tablita ¿Qué es esto? Una máscara de reno ¡Ja, ja, ja! Eso sí que me ha gustado Eso me ha gustado Y esa mochila la dieron el año pasado también Ya la tenía, Garena Ya la tenía ¡Otra vez! ¡Se ha bugueado! ¡Se ha bugueado! Nos vamos a quedar sin diamantes de nuevo ¡Dame ya, dame ya, dame ya, dame ya, dame ya, dame ya! ¡No, no, 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 no! Aunque sea, aunque sea, aunque sea, aunque sea, aunque sea Santa Claus Santa Claus, por favor Santa Claus, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Últimos tres giros Últimos tres giros Nos está estafando, Garena No me estoy dando cuenta y nos está estafando, Garena ¡Nos está estafando, Garena! Sigo, 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 sigo Último giro ¿Por qué? Dime ¿Por qué? ¿Por qué? Me emociono porque saco beneficio Y luego vuelvo a perder Ay no, ay no Vale, última oportunidad Voy a volver a recargar diamantes Esto está siendo un vicio al final, eh Esto está siendo un vicio No puede acabar esto así ¡Ya estaría! Ya he ingresado 500 diamantes más Vale Os debo decir una cosa No sé si lo habré dicho en la introducción de este vídeo Pero si este vídeo lo apoyáis a saco Quiero que lo reventéis a likes No sé cómo acabará este vídeo Si conseguiré muchos diamantes o no Pero si reventáis este vídeo a likes Y os suscribís todos Vamos, petáis el canal en un momento Mañana meto O 5.000 o 10.000 diamantes Es más, me comprometo a hacerlo O meter 5.000 o 10.000 diamantes E intentar multiplicarlos en esta ruleta Puede que perdamos esos 10.000 diamantes O puede que los multipliquemos Y lleguemos hasta 50.000, 100.000 O una locura Tengo ganas de hacerlo Así que quiero que apoyéis mucho el vídeo ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos! Primer giro 90, eh Ahora sí, ahora sí que sí La suerte No me lo puedo creer Que se queda al lado siempre Se queda al lado los diamantes Ahora sí que sí La suerte tiene que estar de nuestra parte Al menos en estos giros Una vez nos tiene que tocar 999 No me fastidies, eh No me fastidies, crack Últimos tres giros Si no me tomas, eh Si no me tomas Es que lo voy a hacer ¡Es que me engancho! Dame un que sea, Papá Noel, tío Dame un que sea, Santa Claus ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus ¡No! Giro de 60 Giro de 60 Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Aquí sé que no va a tocar Efectivamente No ha tocado Vamos a meter más diamantes Esto es más adictivo de lo que me pensaba He metido mil diamantes En total hemos gastado 800 al principio 850 500 y pico 500 y pico Ahí ya vamos 2000 Más 1000 más En total hemos gastado 3000 diamantes en este vídeo Espero de estos 1000 Sacar algo de beneficio Que ya no sé ni hablar Ya no sé ni hablar Es que tartamudeo ya Con la tontería Subimos el volumen Por favor, respeta Respeta, eh ¡No! Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡No! Al lado, al lado de los diamantes Al lado de los diamantes No te quedes, eh Al lado de los diamantes No te quedes Vamos a ello Vamos a ello No paro quieto No paro quieto No paro quieto 500 nos quedan No me lo creo Oye, al menos 999 nos tienen que tocar esta vez ¡Venga! Una, una Una Que tengo muchas oportunidades ¡Al lado! ¡Al lado! Esto es una estafa Esto es una estafa Y no me estoy dando cuenta No te gires móvil Hola ¡Ah! Ya está No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está trolleando Mira, atentos Lo giro bien Oye Ya está Madre mía, madre mía Yo creo que el trolleo definitivo de Garena Ya era ese Era ese No que no me tocas en diamantes Entonces Ahora me los tienes que dar ¿Qué? Fragmentos Fragmentos Fragmentos, en serio Últimos tres días Si no me toca Mañana meto Diez mil diamantes Y los voy a multiplicar Como me llamo yo en BTC Que si ahora mismo No me toca Los mil diamantes Mañana meto Cinco mil O diez mil Y los multiplicamos Por mis narices Tienen que tocar Últimos dos giros No nos va a dar No nos va a dar ¿Verdad? No nos va a dar nada Efectivamente No nos da nada Ya nos ha trolleado demasiado Garena Hoy no ha sido nuestro día Hoy no ha sido nuestro día Espero que mañana tengamos Mejor día Porque por favor Por garena Vaya trolleo Tengo amigos Que les ha tocado Con quinientos Diamantes Igual han conseguido Dos mil quinientos Dándole a la rubletita Y yo con tres mil Me he quedado en Siete 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 Vaya estafa Bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Ya sabéis Apoyar a saco Para que mañana Rompamos todo Garena Con los diamantes Que vamos a Meter en nuestra cuenta Así que ahora Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Dejad un like Suscribiros Y hasta la próxima Chales Adiós